Por la ribera del Pánuco Tiene la flor colorada, lo mismo que el corazón Ahí van las enamoradas a implorarle con pasión Ahí se ven las rancheritas, como dura nuestra son De cuando en cuando, miuditas, más sabrosas que el melón Ahí se ven las rancheritas, como dura nuestra son De cuando en cuando, miuditas, más sabrosas que el melón También van las viejecitas que pasan de ochenta y tantos A pedir que no las dejen para vestir a los santos Ese árbol solicitado, le llaman el framboyán Árbol de amor colorado, mi amor, te vengo a implorar Ahí se ven las rancheritas, como dura nuestra son De cuando en cuando, miuditas, más sabrosas que el melón Ahí se ven las rancheritas, como dura nuestra son De cuando en cuando, miuditas, más sabrosas que el melón ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!